hola chicas y chicos cómo están bienvenidos al canal bienvenidos a un vídeo más espero que me escuchan porque estoy en medio de un camellón y hay mucha gente el día de hoy les traigo videíto de una tienda nueva relativamente nueva tiene poquito tiempo se llama juju fly y es la número uno en lo que es la belleza chicas juju fly es una tienda bueno yo antes de grabarles pues lógicamente me pasé y pedí permiso para poderles grabar bueno entonces es una tienda chicas de tres pisos por lo consiguiente les voy a subir un vídeo por cada piso para que el vídeo no sea muy largo y muy tedioso para ustedes juju fly es una tienda que vende productos desde cosas de belleza chicas para nosotras las mujeres cosméticos uñas ropa cositas para las mascotas cuidado personal ahorita para lo de la pandemia cubrebocas gelante bueno ahorita ustedes van a ver pero quiero irles mencionando un poquito de las promociones pero antes de ello les voy a decir la dirección ellos se encuentran en la calle de izazaga número 101 esta esquina 5 de febrero fuertes 5 de febrero es izazaga 101 esquina 5 de febrero está a dos cuadras de hacia allá a dos cuadras de pino suárez y hacia el otro lado está a una cuadra del metro isabella católica allá está el metro isabella católica en una cuadra y de este lado ahí dice metro pino suárez son dos cuadras entonces el metro más cercano bueno yo siento que el más cerca es pino suárez nada más le caminas aquí en la esquina se dan una idea porque está ese letrero de como pantalones de mezclilla pero no hay pierde porque ahí está yo yo fly en la cajita de información les voy a dejar el link de las redes sociales la dirección el número de teléfono porque mis amigos de yuyu fly hacen envíos ellos hacen envíos chicas a todos los estados de la república el envío pues si ya corre por lo que es tu cuenta este pero pues tienen muchísimas cosas buenos días gracias ya me habían sanitizado y todo chicas entonces les voy a comentar un poquito de lo que es yuyu fly y yo fly maneja lo que es una membresía que es esta que yo ya tramite chicas y bueno por grabarles el vídeo nos regalaron un código para que ustedes puedan venir y tramitar su membresía a un precio especial de únicamente 99 pesos el precio normal de la membresía es de 135 pesos pero si ustedes vienen y mencionan que vienen de parte mía con el código con el código 8006 y una captura de pantalla del vídeo les van a dar su membresía únicamente en 99 pesos si tú ya tienes esta membresía entonces vas a poder comprar a precio de membresía ellos manejan lo que son tres precios estos tres precios precio por una pieza si tú vas pasando a lo mejor y dices me gustó no sé este cubrebocas nada más quiero comprar este cubrebocas ya nunca más voy a volver a regresar se lo van a dar a 12 pesos si tienes precio de membresía que es el precio vip te lo van a dar a 780 y si eres mayorista te lo van a dar a 6 40 entonces estos tres precios se manejan comprando tu membresía ahorita con mi código 8006 te la van a dar en 99 pesos y ya vas a poder comprar su mascarilla en 780 este es un ejemplo nada más pero te conviene sacar la membresía te dura durante un año y pues está bastante bastante bien ahorita conforme vayamos desarrollando el vídeo les voy a dar como las promociones que ellos tienen y en el piso de abajo se maneja más todo lo que es maquillaje cuidado personal las esponjitas son estos los precios y el precio vamos a manejar nosotros el precio de membresía está en 14 44 el paquete de dos esponjas las esponjas se sienten súper suavecitas de muy buena calidad y como pueden ver hay de diferentes colores de este lado encontramos lo que son rizadores de pestañas pero trae lo que es incluido el cepillito miren el cepillo no sé si ahí lo pueden ver para que separe tus pestañas cuando te las rizas y este tiene un precio de 12 77 recuerden que manejamos lo que son los tres precios de este también van a poder encontrar de varias varios colores y yu yu fly es una tienda chicas que es bastante buena para hacer negocio para cuando pues vendes tienes algún negocio quieres emprender tienen también las esponjitas sueltas estas son las esponjitas sueltas únicamente en 8 pesos con 67 centavos 8 pesos chicas vean y son buenas o sea son de buena calidad aquí vemos estos que son los las esponjas para maquillaje como tipo quesitos pero de tipo de hoja de corazón y esta cuesta 11 pesos con 10 centavos la el paquete o sea el paquete que trae estas cuatro cuesta 11 pesos con 10 centavos súper económico o sea de verdad más económico no vas a poder encontrar tienen esa que es la esponja redonda en 11 pesos con 10 centavos también el paquete completo de 2 4 de 10 esponjitas y ya si eres mayorista pues te puedes llevar la bolsa completita y si eres mayorista te saldría en 10 pesitos bueno de este lado vemos más esponjas de esta tipo corazón venta por pieza aquí aquí dice en 11 pesos con 10 centavos precio de membresía con el código 8006 recuerden que se los van a estar dando en 99 pesos la membresía tenemos aquí los perfiladores que yo en el centro los he comprado porque yo utilizo perfilador para todo para el rostro para las cejas para el bigote para todo y la compro en 35 pesos bueno esto yo los compro en el centro en 35 pesos aquí están únicamente en 6 pesos con 67 centavos con membresía y está esta marca chicas que se llama cq es la marca de aquí de yuyufla y de la tienda entonces por eso los los productos son buenos bonitos y baratos y pues claro que me voy a llevarnos de estos porque estos si los ocupo bastante aquí están de estos otros que son más pequeñitos son un poquito más pequeños este trae nada más dos pero no sé cómo explicarles se ven diferentes miren y estos cuestan 11 pesos con 10 centavos también por aquí vamos a poder encontrar estas que son alicatas para hacer manicure aquí dice que es pinza de cultura y pues si estas están en 32 pesos con 22 centavos lo que es la pinza tienen estas otras también en 16 67 que lo único que cambia es que el mango pues no tiene color no tiene recubierta como esta de color pero pues también está muy bien tienen este que es el empujador de cutícula con el cortador de cutícula en 2 pesos con 22 centavos chicas son estos miren ya saben que aquí tengo mi team o sea a mi hombre ayudante este paquetito te cuesta 2 pesos con 22 centavos 2 pesitos miren con 22 centavos está súper bien bueno aquí vemos lo que es el cortador de tip porque les digo que venden todo para lo que son las las uñas en 12 pesos con 22 centavos también 12 pesos con 22 centavos donde lo vas a encontrar chicas más que aquí de este lado tenemos las tijeritas tijeritas para el manicure bueno miguel incluso las uso hasta para cortarse el bigote si el bigote en 5 pesos con 56 centavos aquí vean aquí hay otros empujadores de cutícula que estos no estos son un poquito más grandes y de la marca de aquí se que también aquí los van a poder encontrar bueno y seguimos con los productos de línea bueno y aquí seguimos con las cositas para las uñas tienen estos que son las las plumas bueno yo las conozco como pluma para colocar lo que es la pedrería de un lado trae la punta de como de silicón para que puedas agarrar la piedrita y del otro lado trae la punta de metal estas están en 22 pesos cada pieza o sea cada pluma yo la compré en mercadolibre en 150 pesos chicas entonces aquí está bastante bien tienen también este que es otro empujador de cutícula de un lado y del otro lado a este es un paquetito de tres miren este viene así y viene muy bonito por dentro miren trae como cristalitos están súper bonito las puntas son de silicón y estos te cuestan 27.78 pesos todos los precios que les estoy dando son precios membresía pero si aún así nada más quisieras comprar uno está bastante bien si es por mayoreo pues también está mejor de este lado tenemos este otro que es para hacer decoración en uñas también tiene lo que es el cristal en la parte del medio y este te cuesta sin 15 pesos con 55 centavos chicas miren está súper bonito también este bueno y por aquí abajo encontramos estos que ya tiré que es igual son pinceles de punta redonda para mano alzada miren para mano alzada para que puedan decorar sus uñas viene así el paquetito estos están en 11 pesos con 11 centavos únicamente ahí está miren 11 pesos con 11 centavos díganme o sea se los juro que ni en peña peña ni nada de esas tiendas vas a encontrar estos precios tan económicos aquí encontramos este que es pincel pincel para lo que es la aplicación del acrílico aquí están exhibidos a un costado hay azul hay rosa negro y estos cuestan 17 pesos con 78 centavos aquí tienen este juego de pinceles igual para decoración de uñas a ese este miren oigan este está bastante bueno y saben yo para qué compro estos para el delineado para hacerme el delineado me gustan mucho estos y está súper bien estos están en estos no tienen precio pero ahorita vamos a investigar su su precio pero está bastante bien eso es este no este no este es otro más estos son otros estos nada más traen cuatro iguales para mano alzada estos están en 27 puntos 78 pesos miren son estos vienen así están súper bien súper delgados para pues lo que es en uñas la mano alzada miren aquí está el precio es 27 puntos 78 el de los pinceles que les mostré ahorita que trae varios es el precio de eso está también súper bien y por supuesto que me voy a llevar unos porque estos y me sirven mucho bueno de este lado seguimos con los pinceles para uñas está este set de cinco piezas en 16 puntos 67 para pues el acrílico decoraciones y para diferentes cositas o este pincel para igual para las uñas pero es un solo pincel suelto en cuatro pesos con 44 centavos o este se también de pinceles para decoración todo esto es para mano alzada en 38 puntos 89 pesos pero vean qué bonitos están tiene adentro como cristalitos aquí hay otro set que este nada más trae tres trae tres pinceles en 22 22 chicas y bueno así como esos pues van a poder encontrar muchísimas cosas incluso aquí tienen estos que parecieran para las cejas pero no estos son espuli son para perdón que parecieran para las uñas pero no son para las cejas es el espuli es como este miren qué bonito está y únicamente te va a costar 14 pesos van a dar la membresía únicamente en 99 pesos miguel encontró estos pinceles para mano alzada pero trae lo que es la cerda muchísimo más larga para hacer trazos mucho más delgados y esos están en siete pesos con 77 centavos el paquetito de tres hoy está súper bien tienen también este que es un ganchito para quitar lo que son los exprimir los barros las espinillas y todas las impurezas del rostro este está en 8 pesos con 89 centavos chicas claro que me tengo que llevar uno de estos para las cejas bueno aquí hay tijeritas tijeritas de estas que mira amor estas son las que tú utilizas para la nariz están en 8 pesos con 88 centavos únicamente y claro que miguel si tiene que llevar unas porque como las pierdes tienen también lo que son limas por pieza están en 1.67 pesos la lima de diferente grosor aquí hay otras tijeritas estas son de punta igual con el mango rosado en 5.72 pesos tienen por aquí estas limas miren que viene así el dúo en 7 pesos con 78 centavos para las uñas pero estas pues no son desechables como las de acá abajo tienen estos para hacer lo que es el rizado de pestañas permanente para aplicar el labial para aplicar el gloss para todo eso en 15 pesos con 55 centavos el lavador de brochas en 7 pesos con 59 centavos por pieza o 91.08 el paquete completo de 24 de 12 piezas perdón están estos de corazón de ranita bien bueno de este lado con permiso no tenemos el pegamento para uñas que no debe de faltar en 7 pesos con 5 centavos o está este que es igual pegamento para uñas en 8 pesos con 33 centavos tienen este que es pues para lavar también las brochas o hasta el rostro se puede lavar con esto en 8 pesos con 41 centavos miren son de patitas como de perrito y en la parte de aquí abajo encontramos este que es un pues es un moldecito es para limpiar las brochas verdad es un limpiador de brochas este está en 11 pesos con 56 centavos miren ahí está bien práctico chicas me voy a llevar uno porque el sábado voy a maquillar a una novia y este si me va a sacar de apuros para limpiar mi brocha bueno y de este lado chicas encontramos lo que son organizador de cosméticos este que es para los labiales está únicamente en 61 10 con membresía o este que trae los tres están unidos pero son tres también está súper bien 123 50 es acrílico y este es otro igual tiene tres pero este tiene tapitas como para los hisopos los disquitos de algodón también están súper bonitos y súper bien de este lado encontramos lo que son cepillitos para lavar el rostro en diferentes colores miren qué bonito está igual estos cepillitos te pueden servir para sacudir las uñas cuando haces uñas y quitas como el exceso de lo que ya elijan limamos perdón está en 42.25 pesos lo que son los cepillitos y bueno aquí tenemos una cosa variada que son cosmetiqueras pero estas cosmetiqueras cosmetiqueras perdón es un juego de tres miren qué bonitas están 58 50 precio membresía 90 una pieza o 52 65 precio mayoreo estas que son neón que ahorita están mucho en tendencia qué bonitas están es igual el juego de tres y pues puedes llevarte para organizar tu maquillaje tus cosas para las uñas igual 58 pesos está el juego de esos cuatro maletines pero lo que me gusta que tienen combinación puedes hacer como ponerle candado y así ya nadie te lo va a abrir y es el juego así miren este que miguel nos va a enseñar miren son como joyeros para tus cosméticos para tus joyas aquí ya le pones la combinación está padre traía este espejo están en 390 pesos y aquí también encontramos bolsitas como tipo monederos nada más puedes meter tus tus llaves tu cambio no sé algo pequeñito para las niñas 46 80 hay de diferentes figuras como de mariposa esta de conejito de pan a rabbit me acordé de tiktok y por aquí abajo tienen estas cosmetiqueras también están súper bonitas miren en 45 50 cepillos para el cabello estos cepillos que no se enredan más bien no te troza el cabello que está un poquito más grande incluso estos cepillos sirven mucho para peinar pelucas están en 39 pesos súper económicos 39 pesos de este lado hay unas cosmetiqueras un poquito más grandes igual es el juego de tres en 84 50 pero vean qué bonitos están tipo victoria secret hay de diferentes colores esa rosita está en negra dorado miren qué bonitas están o están este tipo neceser que trae a es joyero miren es joyero es así para los anillos para las pulseras de este lado y aquí abajo lo trae para para poner otras cosas miren está súper bien como para viajar o para tenerlo ahí en tu casa esto está padrísimo está en 286 pesitos y está esta clase de bolsas que están mucho también en tendencia pero estas están hermosísimas mira me gustaron mucho son más como bolsa a no si si le puedes colgar aquí a los lados trae lo que es el broche para que le pongas la correa miren y estas están en 195 pesitos hay de varias aquí está ya trae la cadena puesta y también la puedes usar de muñequera miren está súper bonita y aquí abajo pues vemos otras cosmetiqueras también como estas son tornasol en 58 50 estas que son de lentejuelas miren qué bonitas están estas que miguel está luchando con la bolsa miren qué bonitas están estas cosmetiqueras como brillan o está esta otra miren en 45 50 que son de igual lentejuela este es de lentejuela reversible y aquí abajo están estas cosmetiqueras en 41 60 pero miren qué bonitas están pareciera como que estuvieran hechas de espejos miren como de espejos miren esta negra vean esta rosita que bonita está en 41 y pues ya por ejemplo ahorita que llevas gel antibacterial y todo en tu bolsa yo creo que estas sí son bastante bastante útiles en estos momentos y aquí abajo están estas otras que se vean tienen como perlitas en 41 60 y hay igual de todos esos colores que están viendo pero también están bien bonitas mire amor está como brilla verdad está bien bonita esa y bueno bueno hermosas y déjenme decirles que yu fly cuenta con redes sociales como facebook tiene también instagram manejar tiktok y bueno tienen un canal de youtube se los voy a dejar allá abajo en la cajita de información del vídeo y se los voy a estar dejando aquí en pantalla también el número de teléfono para que ustedes puedan hacer lo que es pedido si es que quieren hacer envío o pues saber alguna otra información es 55 60 00 33 33 pero de igual manera se los voy a poner por aquí y se los voy a dejar allá abajo en la cajita de información del vídeo de este lado continuamos con lo que son productos para las uñas pero bueno aquí ya vemos lo que es el set ya decorado que trae como 12 12 decoraciones diferentes o te puede llevar nada más una que está en 8 pesos con con 88 centavos en la parte de aquí arriba también están estas que ya están decoradas pero tienen lo que es figura en 3d miren esta que bonita está estas están en 13 pesos con 33 centavos hay de diferentes decoraciones por ejemplo esta me gusta como para una novia la de en medio la blanca esta también está súper padre y ahorita voy a buscar no sé si una de estas así o me voy a hacer una yo para el sábado que es la boda yo creo que también está es buena opción o estas que nada más trae lo que es el decorado francés en 7 pesos con 55 centavos miren está como ese decorado o están como estos decorado francés miren miren estas que bonitas están y únicamente cuestan 13 pesos con 33 centavos les vuelvo a recordar que si dan mi código 806 la membresía se les va a dar en 8600 les vuelvo a recordar que si dan mi código que es 8006 la membresía está únicamente en 99 pesos dando mi código cuando vengan a la tienda o si vas a hacer lo que es pedido también por teléfono puedes dar mi código 8006 y pues que lo vieron en el canal chicas para que les hagan descuento de su membresía miren estas que bonitas están miren estas rojitas están muy muy navideñas a ver vamos baja estas por favor miren estas otras también mira esto es como para el vestido amor miren estas estas también para mi vestido estas estas hoy qué bonitas están están en 13 pesos con 33 centavos me voy a llevar estas y aquella miren estas son las otras también están súper bonitas y ya pues te evitas la fatiga o si no te sabes hacer las uñas pues ya nada más con estas es como muchísimo más rápido hay muchísimos decorados también en la parte de aquí abajo está estos que son para deditos más pequeños para las niñas en 7 pesos con 78 centavos ahí se llaman como yo miren se llaman zara y bueno hay igual de diferentes decorados al igual que estas que son para etiquetas para las uñas también para hacer decoración miren estas igual la venden por pieza hay de muchísimos vean hay muchísimos modelos aquí están otros miren muchos modelos todo esto es son modelos diferentes para lo que son la decoración de las de las uñas y estas igual están por pieza en 5 pesos con 55 centavos bien estas otras etiquetas para uñas tienen también esta decoración que también es por pieza o así por paquete en 5 pesos con 56 centavos miren tienen la gama de seis piezas de lo que es acrílico o por pieza en 9 pesos con 46 centavos estos son los botecitos de acrílico miren para diferente de diferente color de este lado encontramos lo que son también decoración para uñas miren maripositas mandal no este atrapasueños hojas 5 pesos con 56 centavos y en la parte de hacia arriba están estas que es pues como pedrería con pegamento ya incluido hay de diferentes colores rosa azul rojo en 6 pesos con 67 centavos lo que es la pieza y o también te puedes llevar así el paquete completo oigan estas están súper padres creo que aquí hay unas de colores miren miren estas como para cuando se hacen maquillajes coloridos que contraseamos esa es caja de es como para papel tapiz como para decorar las uñas también en 16 puntos 67 pesitos también y bueno acá de este lado encontramos esto que esta es de la marca cq que les digo que es la marca de aquí es decoración para uña como ésta que es tipo glitter suelto también para que lo vean miren qué bonitos están hay de diferentes colores viene así el paquetito de seis en 31 pesos con 11 centavos miren 31 pesos con 11 centavos aquí vemos más acrílicos pero estos son como colores más neón amarillos rojos y toda esta parte de aquí hay igual decorado este es un poquito más finito que el glitter este es como un poco más chonky en 31 pesos con 11 centavos y bueno de este lado encontramos lo que son paquetes de rastrillos miren paquetes de rastrillos como estos están en la pieza cuatro pesos con 44 centavos bueno chicas y de este lado encontramos el de rastrillos así que son de tres el paquetito de tres está en 22.22 pesos pero pues vienen tres también está súper bien chicas para vender para uso personal está muy bien y de este lado encontramos estas que son como más caras más caras si perdemos y como para protección chicas de como lentes son como para motocicleta como para los bicicleta o así está padrísima y como se ocupa por cubrebocas está bien y te cubre ojos y todo el rostro está súper bien esa y está en 117 pesitos y bueno de este lado chicas continuamos con cositas para lo que son las uñas miren están estos individuales para decoración de uña que es el efecto cromo también aquí están y están estas piedritas para hacer decoración de uñas miren son piedritas que quedan como en 3d miren qué bonitos están estas o estas rueditas de decoración florecitas corazones de diferentes en 13 pesos con 88 centavos están estos de la marca secu estas son maripositas por ejemplo aquí hay corazoncitos aquí hay mariposas pero son tornasol y como más transparentes estrellitas o estos paquetitos igual de glitter que les había mostrado pero es chonky y aquí están estos que son los papelitos igual para la decoración de las uñas miren este también está súper súper bien estos chicas yo los he visto ahí en peña y peña en 50 60 pesos y aquí están en 13 pesos con 88 centavos 13 pesos díganme dónde bueno y continuamos de este lado con lo que son lámparas lámparas lámpara led para pues las uñas en forma de pandita en 97 50 súper bien esto es todo lo que les mostraba ya que está exhibido que son lo que es el efecto espejo en 13 pesos con 32 centavos o en 11 pesos con 10 centavos es glitter para uñas estos son cristalitos miren esta es cristalito buenos piedritas chicas pero muy pequeñita muy chiquitita miren y brillan buen tipo swarovski está en 11 pesos con 10 centavos bueno y en la parte de aquí arriba está lo que es el tip el paquete de ti en 15 pesos chicas el paquete de ti vean me voy a llevar unos para hacerme les voy a hacer un videito de cómo yo me hago las uñas que es súper fácil chicas o están así los paquetitos para decoraciones de uñas por ejemplo este trae corazoncitos circulitos triangulitos así en tono dorado este trae perlitas miren trae como palitos perlitas traen de diferentes en 23 pesos con 31 centavos vean y aquí están las rueditas que traen como naturaleza muerta en 6 pesos con 66 centavos o están estos miren qué bonitos están esta es naturaleza muerta para que se pueda encapsular en la uña y estos están en 13 pesos con 32 centavos miren qué bonitos están hay de diferentes están todas estas aquí abajo hay de estas otras que vienen así en paquete miren así en paquete miren como estas vean qué bonitos están estas que son como como si fuera con chanacar esto vean se ven súper bonitos 24 pesos con 42 centavos miguel se está peleando con unas que nos quiere enseñar están estos en 5 pesos con 50 50 centavos y son piedritas pero de colores neón miren todo para decoración de uñas que encontraste amor miren están estos paquetes para igual con cristal tipo swarovski para las uñas estos están en 15 si este es de aquí este de aquí así 17 pesos con 76 centavos pero saben que esto es luego ya las uso está para los maquillajes del rostro y pues para las uñas mucho más y miren estos hoy las dos nos agachamos vean estos que hermosos están en 31 pesos pero están súper bellos miren miren como brilla vean esto chicas me tengo que poner en las uñas unos de estos aunque me digan buchona ahí viene la buchona vestida la moda vean qué bonitas están en 31 pesos con 7 con 8 y pues hay muchísimos por ejemplo estos de piedritas también hay en negro o vienen de colores y lunas aquí no vienen lunas aquí estrellas estos nada más este me gustó también ahí aquí arriba encontramos de estas que son viene ya como la decoración completa la planilla nada más para que lo pegues como el tipo de stickers estos están en 5 pesos con 56 centavos lo que es el cartoncito la la planillita también está súper bien y bueno de este lado seguimos con cositas para las uñas estos que ya les había mostrado que son metálicos figuras metálicas para adherir a la uña 13 pesos con 38 y toda esta parte de aquí pues es como la misma temática nada más cambia que algunos vienen como en tonos neón y algunos vienen así en tonos metálicos pero estos son de la marca secu la marca de aquí 38 pesos con 88 centavos o sea de verdad chicas que en ningún lado van a poder encontrar estos precios ni siquiera peña peña este allá con los chinos allá en el centro y bueno pues aquí está súper bien la tienda está grande hacen envíos les van a dar su membresía vip con mi código 8006 con diciendo mi código 8006 les van a dar su membresía 99 pesos si no vienes a comprar como por membresía o no quiere sacar la membresía de todos modos dando mi código 8006 y una captura de pantalla del vídeo de alguno de los cuatro de los tres vídeos que los voy a subir de ellos les van a hacer un 5% de descuento entonces también está súper padre miren aquí hay de estas que son tintas tintas para los labios en 6 pesos con 50 centavos bálsamos bálsamos también para los labios 5 pesos con 26 centavos de estos 5 pesos chicas labiales esta si se vende por gama o esta se venden por pieza en 6 50 pero esta si es por gama de este lado y aquí hay otros labiales de estos ah pero saben que chicas estos trae uno dos tres cuatro tonos diferentes en un mismo labial vienen lo que son cuatro tonos diferentes oigan este está súper bien no está bastante bien bastante práctico o está así el paquete de lo que es gloss a prueba de agua pero te deja así como muchos brillitos en 93 pesos con 60 centavos de este lado están estos que son estos si son sueltos son así labiales mate a prueba de todo y están en 7 pesos con 8 centavos no con 87 80 perdón y bueno de este lado tienen cositas también para lo que es cuidarnos en esta nueva normalidad y tienen el termómetro únicamente 130 pesos el termómetro con membresía tienen el oxímetro que yo compré uno hace tiempo bueno como unos 5 o 6 meses me costó 300 y tantos chicas y aquí está en 40 pesos 40 pesos únicamente lo que es el oxímetro está bastante bastante bien chicas el precio no vas a poder encontrar otros precios aquí miren ahí está es un oxímetro y solamente 40 pesos también tienen lo que son la prueba para hacerte pues la prueba de kobe que esta es la del hisopo en 350 pesos las pruebas trae 55 55 5 test de para que te los puedas realizar está súper bien tienen mascarillas del kn 95 con válvula miren y pues con diferentes diseños estos están únicamente en lo que son 3 pesos miren el negro normal o de diferentes diseños y por aquí tenemos más cubrebocas de 25 miren o tienen por aquí estos otros que igual tienen lo que es válvula en 6 pesitos pues lo que es la pieza en 6 pesos también está súper súper bien bueno y de este lado tienen estos que son para niños porque tienen diseños pues más para niñas y son muchísimo más chiquitos y de este lado encontramos de este otro que está en 780 no es así 780 estos están pero son de los que puedes utilizar varias veces también cuentan con lo que es careta la careta de lentes miren la que se utiliza con lentes que es la careta y estas están en 4 pesos estos están en 4 pesos y de este lado tienen el nebulizador miren también ahorita es muy importante pues poder contar con un nebulizador este está en 400 pesos está bastante bien amor este no y tienen aquí para tomar lo que es la presión miren uno para tomar la presión y bueno este no tiene precio pero pues me imagino que también tiene tiene un precio bastante razonable está súper bien chicas ese para el baunómetro creo que se llama baunómetro tienen por aquí estos que son delineador están bien bonitos el diseño miren que bonito está el diseño está bien brillosito y están en 22 pesos delineador líquido a prueba de agua labiales la gama de 6 piezas en 181 es mate y aquí tienen labiales en 181 es mate y aquí tienen labiales en barra también lo que es la gama o la pieza 677 pesos delineador de plumina en forma de patita en 841 y de este lado tienen lo que es polvo para suelto para sellar lo que es tu maquillaje en 175 pesos este sale bastante bueno tienen también estos que es delineador tienen también estos que son para el delineador a prueba de agua trae café y negro en 22 pesos con 75 centavos la máscara de pestañas que es dos en uno esta si se vende por lo que es la caja completa o si esta es la caja o la pieza en 17.55 de este lado y bueno aquí abajo encontramos este que es es un una base de ah no es un polvo este es polvo miren o no ah no es una base en crema está bonita miren está bonito el empaque y viene así y abajo trae su esponjita para la aplicación miren y el empaque está padrísimo está súper bonito este está en 34 pesos está súper bien bueno y aquí bueno y aquí encontramos lo que son las pestañas tenemos el set de seis pestañitas en 6d este no es 3d este 6d en 20 pesos con 15 centavos y la verdad se ven bastante bien y pues hay diferentes diseños también tenemos espejito espejito de bolsillo a ver mi amor ábrelo por favor este está en 20 pesos con 80 centavos ah trae este normal los dos son normales están bonitos los espejitos y hay de diferentes figuritas tienen estos set de máscaras de pestañas son máscaras de pestañas delineador y máscara para alargamiento máscara para volumen órale este es polvo no si es un polvo como que te pones esto y luego te pones la máscara y no sé no es como para alargar las pestañas tienen este que es un una bb cream pero este es de colágeno en 65 pesos y polvo así está súper bien está en están en 34 pesitos está el rosa está el amarillo tienen polvo de arroz suelto 24.99 también por aquí de este lado tienen algunas sombras como esta que está allá atrás que es de frozen en 130 pesos ahí está bien pesada que trae muchas o qué no está muy pesada ah pues si es que trae ah si mira y aquí trae otras es de doble piso es así y es así y está en 130 solamente chicas súper económico tienen estas también estas paletitas que trae sombras y trae rubor también están súper bien 21.67 también tienen estas otras de profusion vean este kit de iluminadores en 88 pesos estas otras paletitas como esta en 97.50 en 97.50 miren esta paletita esta otra que miguel está está mostrando en 69 pesos miren trae sombras líder este iluminadores en 69 pesos bueno y de este lado chicas encontramos más cositas para dejen ver qué es esto son sombras siete color ah son sombras pero vean qué bonita está el empaque está bien bonito dice a favor de no probar pues no porque si no la gente viene y abre y todo pero vean vienen así dejen ver si puede ver los tonos miren qué bonitas están están súper bonitas el griller del medio me imagino que todas pues son de diferente color están en 20 pesos con 49 centavos así cambian los los tonos qué bonito está este tono y este verdad y bueno está también como que es el vestido sí verdad está también esta torrecita de pigmentos de sí de pigmentos pastel en tonalidad pastel pero también tienen en tonalidad neón este sí es por completo no completo 143 por pieza 11.92 por torrecita te cuesta 11.92 la torrecita está bastante bien aquí abajo tienen esta esta paleta de profusion de correctores miren de correctores y incluye lo que son las brochas y está en ahorita les digo 91 pesos ah no sí 91 pesos este está en 84 ah sí este está en 84 perdón y estas son las de 91 que trae iluminador y rubores no este es concealer ah ya ya sí se tiene ajá y bueno de este lado encontramos tenemos más de estas paletitas 3D de esta trae 14 colores de sombra y pues me imagino que vienen de varias a ver amor apóyanos con esta miren qué bonitas están 14 14 cuestan 20 49 únicamente aquí tienen estas que son piedritas o así cositas como figuritas para pegar en el en los ojos para los ojos en 22.75 aquí abajo tienen esto que es una sombra mmm si son sombras en 6 pesos con 50 centavos únicamente cuestan esa sombra es una sola no parece que sí es como para ay miren ah es de la mágica pues mágica porque ya trae los dos tonos le pasas la brocha te lo pasas en el ojo y ya se queda como de o sea ya te hace como el efecto aquí viene como aquí está adentro como queda miren y está en 6 pesos con 50 centavos y está bien bonito el empaque y bueno de este lado encontramos lo que son eh igual 3d 28 sombras miren qué bonita paleta esta está en 41.51 ay qué bonita paleta está súper bonita miren trae todas estas yo las y las haría estas como iluminadores glitter prensado mate oigan estas están bien bonitas y me imagino que son diferentes porque esta es más amarilla esta el el empaque rosa entonces deben de ser como dos gamas sí esta es otra gama también está padrísima miren y me imagino que pigmentan bastante cuestan 41.52 de este lado encontramos delineador líquido eh de tipo diamante dice en 6 pesos con 11 centavos y ahí te puedes llevar también así la gama o nada más uno de este lado encontramos lo que es el delineador pero neón pero este sí está súper neón chicas vean qué color vean este verde este verde está súper intenso este este tono de delineador aquí está este naranja bueno y de este lado encontramos más sombras paletitas de sombras también eh todas estas miren estas están en 39.94 son paletitas así pequeñitas como esa que Miguel está abriendo ay qué hermosa mira qué hermosa está y solamente cuestan 39.94 centavos qué bonita está esta paleta de sombras chicas bueno y acá empezamos con las cositas un poquito de lo que es papelería como por ejemplo estas libretitas en 32.50 está como esa está como esta de pelícano plumas en 3.25 plumas pues de diferentes eh cinta sí sí es cinta esta no amor sí cinta en 19.50 centavos pues no sé se ve como como plástica no no la habrá pero sí como muy grueso sí como muy grueso no sé cómo explicarles porque aquí es el normal mira ah sí entonces es como para sellar para como para sellar o cinta de la que es transparente como doble cara ah sí puede ser sí aquí hay juguetitos de estos de madera en 104 pesos esto está en 104 para que los niños pues jueguen un poquito les ayuda como a sus a su movilidad y todo eso mini yenga 32 pesos estos que son tipo lego 15.50 15.44 este otro tipo lego miren que re instrumentos 13 pesos o el escenario completo eh la cinta grandotota de la gorda 29.90 está súper bien bueno ahora nos vamos con este lado de acá encontramos de este lado lo que es limpiador para el rostro todo lo que es de skin care esta es limpiador del eh ahorita les digo de qué ingrediente es bueno no lo encuentro pero ustedes aquí nada más dice que es un limpiador limpiador es este otro y ya incluyen lo que son el cepillito miren ya trae el cepillito para que sea más fácil bajitas y ya con el cepillito tum 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 y ya limpias hay de leche hay de coco y tiene lo mismo el mismo cepillo hay de limón de aloe vera de aguacate aquí abajo encontramos exfoliantes para pies en 19.50 únicamente hay de varios ingredientes todos estos son diferentes ingredientes este es otro miren y allá abajo vemos otros con otros ingredientes de este lado encontramos lo que es la mascarilla de colágeno que es de la gruesa 8 pesos con 83 centavos encontramos el paquete de mascarilla tipo peel off que te arranca hasta todo 32.50 únicamente ese paquete y de este lado encontramos lo que son cremas para blanquear por ejemplo esta es para diferentes ah no todas son para blanquear para blanquear ajá la cara en 39 pesos con 90 centavos y pues a lo mejor si funcionan porque las asiáticas son muy blanquitas tenemos esta que es una crema y lifting te reafirma y te da lifting en lo que es el cuello contiene retinol vitamina c ah y serum y ácido hialurónico creo que es un serum de ácido hialurónico bueno es que esta esto muy interesante chicas miren te da una piel radiante en 15 pesos con 76 centavos y de este lado tenemos esta que es para desvanecer cicatrices también en 15 pesos con 76 centavos esta me llamó la atención que tiene vitamina c esta bastante bien y únicamente cuesta 15 pesos de este lado encontramos lo que son crema para las manos de miel miren que bonita presentación y la crema el empaque es asi de adentro es asi 20 pesos con 80 centavos esta super bien tienen esta de miel miren que se ve bastante interesante y bueno aquí contamos con mascarillas mascarillas para el rostro de diferentes ingredientes ácido hialurónico esta es de esta es una mascarilla hidratante miren hay de muchísimas muchísimas estas vean de cereza de fresa de vitamina c por aquí bueno es que muchas mascarilla de humedecimiento para la piel tierna de aminoácidos orale son de esas mascarillas como de papelito que te dejas de miel de kiwi y hay muchísimos ingredientes las mascarillas y bueno de este lado encontramos lo que son exfoliante para rostro y cuerpo perdón en 15 pesos con 13 centavos de aguacate de ácido hialurónico y a este este es de este es una crema esta es una crema de lavanda exactamente en 32.50 el famosísimo jabón para blanquear todo lo que tengas oscuro en 16.25 aquí encontramos también este que es un exfoliante en 32.50 no este no es exfoliante es aloe vera te va a ayudar a hacer como una limpieza profunda miren en 32.50 únicamente de este lado y ahorita tienen esta promoción en yuyu fly en la compra de 10 mil pesos hasta 14 mil 999 te dan el precio de mayoría desde una pieza comprando esta cantidad si compras de 15 mil a 49 mil 999 te dan el 3% si compras de 50 mil a 99 mil 999 te dan el 6% y si compras arriba de 100 mil pesos te dan el 10% precio de mayoreo a partir de una pieza bueno de este lado encontramos todo lo que son primers primers y fijadores de maquillaje de vitamina C de aguacate miren todos estos son como tipo primers de este lado estos primers en 6.50 fijadores de maquillaje en 19.50 este también es fijador de maquillaje en 34 pesos es fijador pero aquí le ponen primer pero estos son fijadores de maquillaje chicas esta que es una mascarilla este es desmaquillante en crema en 29.42 estos son desmaquillante en crema este miren este también es un removedor de maquillaje en 29.42 también de aloe vera y bueno aquí encontramos este que es un desmaquillante perdón como bifásico de limón miren viene así y ya nada mas lo agitas y le levantas aquí le aplazas aquí chucu 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 y ya sale en tu algodoncito y tenemos por aquí también este que es exfoliante en 36.40 es un exfoliante de aguacate bueno de este lado de este lado podemos encontrar igual los limpiadores que les mostré al inicio y de este lado encontramos lo que es jeringas con suero con ácido hialurónico claro no es una jeringa que te vas a picar solo es una es una mascarilla en forma de jeringa con ácido hialurónico está súper bien esta que es de oro de 24 kilates también en 14.74 pesos o tienen esta que es para blanquear de es un serum facial de perla en 78 pesos para blanquear el rostro y bueno de este lado encontramos cubrebocas como los que les mostré hace ratito igual todo esto es el área de los cubrebocas de diferentes modelos aquí encontramos este set que es para el cuerpo loción corporal y como jabón corporal en 11 pesos no esto no está ese no es su precio verdad si 11 pesos si ay no manches que barato no 80 80 son los perfumes pero están bien largos mira este me gustó no rocear dice a ver guau que bonito empaque aquí se llama sexy 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 de noche miren a que huele no se no no lo voy a ver solo ábrelo ah huele rico si ah si huele bien cargado está bien bonito el empaque chicas bueno aquí encontramos este que es perfume de como de de boquita de besito se llama así también está súper bien se ve muy interesante encontramos este que es como de flamingos como de playa también está súper bien este otro vean también hay muchos perfumes de diferentes miren a ver si Miguel nos puede abrir este que ya está abierto para que nos enseñe el el empaque están entre 80 pesos ah miren este es así a ver este está súper dulce súper rico huele ese amor ah sí verdad cómprate uno estoy viendo si es bien aquí están se ven se ven no hacen de mujer bueno miren aquí está este otro como de martini en 80 pesos parís todo esto es perfume chicas todo esto es perfume y yo quisiera poder oler todos aquí hay otro amor que se llama sexy parís y el otro es sexy de noche es diferente ya viste a ver vamos a ver no desespereos ah esta es plateada está más bonita a ver les digo también huele rico sí en 80 pesos únicamente los perfumes hay muchísimo chicas miren hay bastantes pues perfumes de diferentes incluso están hasta estos peak candy edición limitada vienen así en la lata y bueno por ejemplo hay algunas latas que ya están abiertas que ya puedes ver tú lo que es la botella creo que estas son de hombre amor ah no es mujer miren aquí hay como estos otros ya destapé uno y es como el cuerpecito es como un cuerpecito aquí están estos que también se ven interesantes hay algunos que ya están destapados ya están abiertos entonces ya los vamos a poder ver déjenme abro este para que se los muestre miren miren está bien bonita la botella pero quiero olerlo a ver a dónde está pago huele dulce a ver huele dulce pero el otro que agarró Miguel ahorita les voy a enseñar cuál no ese se lo súper recomiendo se llama Kimberly no sé qué y es miren qué bonita botella huele huele a ver a qué huele también huele rico huelelo verdad también huele muy rico pero este chica este Kimberly no huele híjole este huele delicioso si te gustan los aromas dulces ese huele súper rico ya me estanque aquí con los perfumes es que es lo que más me gustan los perfumes mira amor este de Viva Las Vegas ajá es lo que te decías ya me lo enseñaste no está ese ese y el de allá a ver ajá también huele rico mira Viva Las Vegas sweet Viva Las Vegas está abierto estos dos están abiertos estos dos están abiertos a ver dónde están oye este es el que te vayas ahí no me voy a poner es de la misma niña de que ahora esté ahí de qué de Kimberly es el mismo que te gustó Kimberly ah pero este es Kimberly Kiss Me bésame es una boca es una boca huele rico pero huele más rico el otro verdad ok bueno continuamos hermosas de este lado encontramos lo que es perfume como agua de ya saben de esas de tocador de esas como que te refrescan agua refrescante como tipo Victoria Secret están en 42 pesos este miren también todos tienen todos estos aromas diferentes 42.27 también aquí van a poder encontrar este pero este tiene Shimmer o sea este te lo rocías fiesta mágica y tiene Shimmer vean vas a quedar así con llena de brillitos en el cuerpo este está en 42 pesos con 27 centavos a ver déjenme ver qué huele espérenme ay huele delicioso huele súper dulce súper rico como me gustan los perfumes pero aparte de que te quedas con perfume te quedas brillosita este está súper bien tienen por aquí este que es igual perfumito más chiquitito 23.11 o están estos de frutas miren de piña naranja y así también estos otros este es otro más pequeñitos como de bolsillo como son los mismos pero en grande y en chiquito de este lado y bueno aquí de este lado bueno ahorita les voy a enseñar lo de mascotas tenemos cremitas tanto para el cuerpo como para las manos de diferentes ingredientes pero vean qué hermosos empaques estas están en 40.98 centavos todo esto es lo que es cremita miren muy tropicales veraniegas o tienen estos otros que ya se ven un poquito más seriezona de otros ingredientes fragancia loción perfume en 40 pesos con 98 centavos de este lado aquí tienen mascarillas de esta mascarilla chicas elimina puntos negros y espinillas es la mascarilla de cerdito la mascarilla de caracol también de este lado estas son mascarillas para los ojos es de los parchecitos para los ojos esta es esa y esa y están en 36.40 lo que es pues el empaque bueno hermosas y de este lado tienen un poquito de lo que son accesorios aretitos en 26 pesos pero vean qué bonitos están estos aretitos les vuelvo a recordar con mi código 8006 la membresía se las dan en únicamente 99 pesos para que aprovechen esa promoción trayendo diciendo mi código y una captura de pantalla de que vieron alguno de los videos o en tiktok o en instagram en donde sea que me vieron solo digan el código 8006 miren estos que bonitos están estos otros estos de perrito estos de triangulitos de florecitas por aquí miren estos otros estos azules miren estos de corazón están en 26 pesos cualquier modelito que te guste de arete miren estos 26 pesitos están súper súper bonitos ay ya me ando aquí endrogando yo con los aretes miren aquí están algunos exhibidos para que ustedes los puedan ver mejor cómo es que se ven miren miren me gustan estos como una uvita como una colita de sirena estos son también están súper elegantes los grises miren estos son los de corazón que les digo que también se ven hermosos en 26 pesitos miren 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 qué bonitos están estos estos que nada más va de un solo lado y también se ven bonitos vean estos van en un solo lado nada más pero simularía como que tuvieras varios como que tuvieras muchos miren todos estos estos ya están en 45 50 de los los que les estoy mostrando ahorita de este lado pero aún así están hermosísimos miren están súper bonitos y bueno ahora nos vamos en el último pasillo de este primer video de este lado tienen difusores difusores en 263 está bien bonito este verdad trae para que le varíes los minutos 30 60 90 minutos eh luz y está súper súper bonito miren este es otro modelito también en 370 pesitos está un poquito más grande también trae una hora 3 horas o 6 horas y bueno aquí de este lado tienen esta bocinita miramos esta bocinita súper chiquita pero se ve que esto suena súper fuerte está en 100 pesitos está esta otra más pequeñita 117 pesos está aún más pequeña miren y también se ven interesantes perdón de este lado tienen los audífonos inalámbricos en 100 pesos con 88 centavos vean también está súper bien aquí tienen otro difusor un poquito más chiquito este está en 285 simula madera pero pues es plástico esto y tienen este redondito también que es un difusor también este en redondo 263 pesos por aquí encontramos este más grande en 263 pesos igual tipo madera acabado también es para regular las horas y de este lado encontramos el juego de masajeador facial en 76 pesos con 70 centavos este es para masajear el rostro y bueno le pones me parece que una batería a ver déjenme investigar si hermosas este es de baterías bueno ambos son de baterías igual trae la cabeza intercambiable le pones esta o le puedes ponerla debajo este es el famosísimo de cuarzo que también es de baterías le cambias igual le puedes intercambiar este está interesante porque pues es de baterías o sea te hace como pulsaciones entonces eso está interesante este está en 123 pesitos tienen por aquí la rasuradora rasuradora perdón facial para el bigote la barba o inclusive para todo el rostro en 85 pesos y aquí abajo tienen el famosísimo para lo que son las cejas para depilar las cejas en 57.20 gracias miren chicas me comentan que este ya es recargable y trae sus navajas intercambiables trae varias navajas cosa que está súper bien y pues es pues para el rostro las cejas el bigote también ah de igual manera este ya es recargable ya no es de baterías y pues eso está bien en 85 pesos 57.20 de este lado bueno aquí encontramos este otro chicas que es para las uñas lo que es pulidora para las uñas y pues te ahorras un buen de trabajo y de que estar ahí puliendo y todo eso está únicamente en 88.27 y trae de igual manera pues varios cabezales intercambiables miren está súper bueno este chicas está bastante pues cómodo y fácil de poder aprender a utilizar en la parte de aquí encontramos cepillito para limpiar el rostro únicamente en 44 pesos diferentes colores y también trae diferente cabezal intercambiable pues también está este súper económico este este es manual o igual es de batería ah igual este es de batería chicas vean está súper económico y bueno en la parte de allá arriba encontramos una aspiradora en 250 pesos también aquí la van a poder comprar y este es el que les decía para tomar lo que es la presión este es electrónico y está súper cómodo rápido de utilizar y está únicamente en 450 pesos de este lado tiene lo que son las mini planchitas bebés miren de bolsillo o si tienes poquito cabello como yo que lo tengo súper cortito pues no me puedo planchar con una muy grande entonces esta es una buena opción y únicamente está en 31.53 recuerden les estoy dando precio de membresía bueno hermosas y de este lado encontramos este que es una lámpara pero es la que puedes conectar así vía bluetooth entonces ya escuchas mientras estás pues con luz y me parece que puedes poner como diferentes tonalidades de luz está en 226 la entrada es normal y un foco normal no tienes que cambiar nada de contacto ni nada de eso tiene también estas lamparitas como de escritorio miren están súper bonitas les prende la pancita y van cambiando de colores en 62 pesos o este que tiene como varios usos es lámpara sacapuntas y aquí pones tus lápices tus plumas miren y el sacapuntas está aquí ya vieron entonces sacapuntas lámpara y para poner tus plumas en tu escritorio ese está en 72 pesos tiene por aquí también este que es una lámpara reloj este está bien bonita miren hay de diferentes colores vean qué bonitas están a ver nos las van a ah vean cambia la intensidad de la lámpara y ya se prende ahí abajo estas están en 117 pesitos tienen también lo que es la pistola para sanitizar en 600 pesos o bueno son diferentes pero cuestan lo mismo 600 pesos pero las dos son pistolas sanitizantes bueno de este lado tienen el aro en 315 y en 214 el que es blanco y en 315 el que da como luz de colores de este lado es una lámpara miren como para buró de cuarto de los niños está súper bonita 195 pesos únicamente la tienen en ese esa figurita esta otra o esta de pandita vean en la pancita viene lo que es el botón de encendido o tienen como esta otra miren igual trae varia intensidad de luz este está en 169 pesos esta está bien bonita aquí puedes poner tus aretes tus anillos lo que te quites en la noche de osito de puerquito de conejito están también bien bonitas y bueno aquí de este lado encontramos igual otras lámparas más como más para las niñas bueno yo digo no luego también a los niños les gusta y no pues no pasa nada igual están súper bonitas estas lamparitas en 143 pesos vean qué bonitas están espejos espejos con led con luz led aquí le aprendes y ya aprende todo el espejo puedes girarlo ponerlo vertical u horizontal en 130 pesos y aquí de este lado encontramos lo que son los cajeros ahorradores inteligentes es como una tipo alcancía pero te diviertes ahorrando aquí le metes el billete y con esta tarjetita cuando vas a sacar dinero las monedas el billete y ahí te va diciendo cuánto vas ahorrando en esa pantallita o bueno cuánto le vas metiendo entonces ya no hay problema de que alguien te quiera abrir tu alcancía estas están mucho ahorita como el boom en tendencia y estas están en 260 pesitos hay de varios colores verde azul amarilla y rosa como están viendo ahí en la imagen y bueno de este lado tenemos también los famosísimos dispensadores de ranita y de puerquito que salieron mucho en tiktok que están ahorita es el boom de estos dispensadores dispensadores de agua con dos vasitos en 71.50 los puerquitos vean aquí está 71.50 y aquí tenemos este que es para hacer burbujas para hacer burbujas en 130 pesos lo pones ahí le pones estos dos que es donde lleva el jabón y el puerquito va sacando las burbujas y hay rosita y hay azul miren y bueno aquí empezamos con lo que son cositas para perro para los perritos como estas que es la correa miren esta es la correa en 92 pesitos de una super calidad y aquí ya le vas apretando para que se enrede o se desenrede más lo que es la correa y aquí encontramos este que ya es la correa así completa la larga en 48 pesos con 17 centavos miren qué bonita está esta tiene como esta otra que trae como esto de metal es para que jueguen es para los gatos a poco que se salgan así con su mano y ya se van regresando las pelotitas para Rigoberto para que esté ahí para Rigoberto este están en 48 pesos únicamente están largas chicas están super largas aquí hay otras en 70 pesos no 74 pesos a ver espérenme ya me confundí estos están en 92 estos están en 48 estos están en 70 estos están en 74 pesos que son estas pero están bien resistentes y súper económicas aquí tienen estas de 59 pesos que es como tipo pechera para que no lo agarres del cuello sino de todo lo que es su pechito de igual manera estas de aquí abajo miren es como tipo pecherita y la puedes como graduar pero también hay de diferentes tamaños en 86 pesitos bueno y aquí de este lado juguetitos para los perritos en 32 pesos como este tipo boomerang este que es como tipo eh ah es este monstruo como un monstruito este me gustó para la gorda y también ay ese le va a gustar a la gordita está pachurradito está en 86 pesos chicos para que me agarres pero sabes qué ella es bien ruda si ella necesita uno de esos ajá exacto uno de esos sí porque ella es ese luego luego lo va a destrozar y bueno tienen este otro que está un poquito más grandecito estos están en 49.40 también están súper bien o estas que les digo a Miguel que estos les van a servir como a la gordita 25.94 súper bien estos la verdad pero un rosita porque ella es mujer o tienen estos de cuerdita en 18 pesos trae un hueso también para que los muerda miren y los los ataquen o estos que trae una pelota estos traen pelota estos son huesos o sea en forma de hueso pero también es así juguetito también está bonita esta estos están en 37.05 estos precio membresía y bueno aquí hay cepillo cepillo para mascota como este está en 34 pesos que es como este que están ahí no están viendo porque no se ve es como este miren en 34 pesos es así o este es como este este está en 27.17 ah si es cierto miren si le aprietas le puchas y ya saca los pelitos o está este set de tijeras para degrafilar para cortárselos y pues trae lo que es el cepillito ya incluido y este es otro tipo este es otro tipo de cerda no lastima exacto y aquí está este otro este es para ah si para lo puedes usar tanto para gato como para perro este es para un perrito más grande como la gorda y también trae como la palanquita esta para que salga el pelo lo puedes limpiar miren y no se quede como ahí atrapado el pelo en 45 pesos el tapete entrenador para que tus perritos aprendan a hacer pipí aquí en el tapete 357 pesitos está grande chicas y está súper bien compramos una y nos costó casi 500 pesos la otra vez entonces con eso hubiéramos comprado más cosas aquí bueno y de este lado hay platitos ay que bonitos platitos miren verdad están bien bonitos de diferentes colores así el doble este es como para Rigoberto porque está más chiquito Rigoberto y botón este o estos miren de figurita en 23.40 están estos estos en 18.53 estos en 19.76 estos estos mira amor estos para Rigoberto en 24.70 también esos que traen como esos traen como no sé como para que se ve como para para que jueguen los perros y ayudan mucho a su ingestión porque ya más ya prosigo bueno y aquí encontramos peluchitos peluchitos de estos que están mucho de moda estos que son de tipo lentejuela con peluchito ay vean que bonito se ve este este hay de diferentes precios de 323 130 pero este osito está precioso o hay así hay así hay así lisos que son bien suavecitos 123 pesos también todos esos miren todos estos modelos están también aquí el changuito mira el gorila amor está bien bonito el gorila el puerquito 143 el stitch los ositos normales ah sí ese es botón ese es botón ese es botón está bien bonito sí está bien bonito en bueno diferentes precios también los de allá arriba miren 270 por allá los dinosaurios 240 miren todos estos son dinosaurios el pollito la ballena unicornio los dinosaurios todo esto y miren de este lado hay más en 75 pesitos el changuito en 279 el changuito miren todo esto miren estos estos creo que son de una caricatura en 88 pesos el pug vean la tortuga el dinosaurio de este lado aquí vean todo esto las ratitas el patito vean dinosaurios desde 75 pesos estos si no se los puedo mostrar porque no se pueden estar tocando porque se ensucian el aguacate los pulpos reversibles miren todo esto es pulpo pulpo reversible en 58 pesitos y eso es lo que ellos tienen aquí en el primer piso les vuelvo a recordar las promociones si tú vienes y das mi código 8006 te van a dar precio te van a dar precio de lo que es la membresía en 99 pesos y pues te ahorras en tu membresía te va a durar un año y ya pues te llevas a precio de lo que es membresía que es el precio de en medio si eres mayorista pues también te van a dar un mejor precio más que la membresía si no vas a comprar como ni mayorista ni membresía únicamente dando mi código y la captura de pantalla de alguno de mis publicaciones de mis videos de mi tiktok de donde me hayas visto entonces te van a hacer un 5% de descuento dando el código 8006 les voy a dejar en la cajita de información del video la dirección recuerden que esta es la parte 1 aún nos faltan dos videos más para que estén atentas para que ustedes vean todo lo que lo que viene en los siguientes en los siguientes pisos y pues todas sus redes en la dirección se las voy a dejar ahí abajo en la cajita de info por si quieres comprar y no eres de aquí para que puedas hacer tu pedido vía telefónica te atienden súper rápido una atención muy buena entonces pues para que para que busques en la cajita de información y en el primer comentario también les voy a estar dejando toda esa información para que sea más fácil a las personas que luego no lo encuentran y pues me despido pero nos vemos en la parte número 2 de este video con mis amigos de Juju Fly